Cuando yo era un muchachito, era muy desordenado Y jugando a la pelota, yo regresa de empolvado Mi viejita emberracada, empezaba a controlarme Me compró dos mudes ropa, y me tenía aconsejado Y ella me decía así La una es de salir, la otra en la casa La una es de salir, la otra en la casa La una es de salir, la otra en la casa La una es de salir, la otra en la casa Con el tiempo me casé, como una muchacha de casa Con el tiempo me casé, como una muchacha de casa Porque las buenas costumbres, salen siempre de la casa Mi mamá ya me pilló, con otra mujer en la calle Y ella me dijo así Y yo la respondí, tranquila mamá Que la una es de salir, la otra en la casa La una es de salir, la otra en la casa La una es de salir, la otra en la casa La una es de salir, la otra en la casa La una es de salir, la otra en la casa La una es de salir, la otra en la casa Si sea lo malo Los, los, los La una es de salir, la otra en la casa